Cuando yo era joven, hace mucho tiempo, llegaban los paisanos que andaban allá en el norte, en Estados Unidos, y traían un coche. Y el coche aquí se quedaba. El coche formaba parte del patrimonio hasta que alguien se daba cuenta y obviamente, pues, o lo devolvían o se vendía. Ya, después comenzó el tema porque se les agregaba una calcomanía de la Unión Campesina Democrática o de la Central Campesina o de la que fuera. Y esto se convirtió después en una placa que a todas luces era una situación irregular. Los autos chocolates llegaron a tener la posibilidad de ser legalizados en algún momento cuando fueran de X modelo y fueran incluso para X actividad. Generalmente, camionetas pick-up que pudieran permitir al campesino y su familia poder ayudarse con un vehículo de bajo costo o un vehículo que el hijo había mandado para aminorar los tremendos gastos que esto representa. Pero ahora, con una nueva ley que va a pretender un decreto de regularización o legalización de los vehículos, se van a meter vehículos de todo tipo y que incluso hasta no hayan ingresado antes del decreto. Esta situación dará mucho de qué hablar porque a todas luces es un arma de dos filos que hablan los especialistas va a favorecer incluso al crimen organizado que perfectamente puede en la frontera adquirir vehículos bajo la presión de las armas o comprándolos y poder regularizar un vehículo a bajo costo que les permitirá desarrollar, como siempre, sus actividades fuera de la ley. Habrá que pensar realmente si esta situación de la presidencia de la República, porque de ahí viene esta iniciativa, es una situación también para combatir la pobreza o se trata solamente de la fallida estrategia de los abrazos y no balazos, simplemente algo más para favorecer al gran tigre. ¡Gracias!